Vamos al corte e inmediatamente el partido Esto es marca futbolística Yo, bueno, vivo en otro planeta Realmente es inconcebible que un juez Como el chileno Silva Haya permitido las cosas que le hizo Reina Miren, fíjense Marcación de básquetbol Ahí está empujándolo, tomándolo, agarrándolo Y ahora pasa el árbitro así, desapercibido Como si nada hubiera pasado Y a qué le cometen penal, miren Ahí está, ve Eso es penal, eso es en cualquier parte del mundo penal Pero el árbitro, como si nada hubiera pasado Y ahí está la salida de Argentina Que se produjo tan solo hace unos minutos Y que nosotros estábamos en el corte comercial Le emitimos en estos momentos Imponente el marco para recibir a la selección argentina Una postal del Estadio Mundialista de River Plate Que hace 7 años, 7 años Festejaba el Campeonato del Mundo Obtenido por Argentina La Copa del Mundo de 1978 Maradona capitaneando al equipo Y posando frente a una nube de fotógrafos Realmente la formación nacional En estos momentos Perú ya ingresó a la cancha Pita, Romualdo, Alficino No quiere mover Ahora sí tenemos audio Vamos directamente entonces a Buenos Aires Por favor Y Perú Barbarillo Estaba marcando Pasculi Rojas Navarro Alcarre Y Filiol Consideración inicial de nuestro comentarista Fernando Niembro Lo que uno espera y aspira Es que la Argentina En este encuentro De una respuesta futbolística Únicamente futbolística A lo que aconteció Hace 7 días en Lima Marcelo Arauz Urruchaga Diego Armando Maradona Estaba luchando Cueto y Navarro Maradona Hay infracción Sobre Navarro Tiro libre Para el equipo Peruano Un terreno En muy malas condiciones Llovió mucho ayer Sobre la capital federal La base De este campo de juego De Riverplay Está muy mojada Muy embarrado el terreno Y va a ser Dificultoso Un accionar normal De los dos El esportman Y a disfrutar Del deporte Está Barbas Juan Barbas Ricardo Yusti Lo persigue Cueto Por adentro Se fue Pasculi También Valdano Allí está Yusti Barbas que no alcanza Burruchaga Picó camino Maradona Burruchaga Maradona El cierre De Rojas Camino La infracción Sobre El jugador Oblitas Y habrá Amonetación Para el reemplazante De Néstor Clausen Pero atención Que en la jugada anterior Cuando Maradona Fue a buscar La devolución En la pared Con Burruchaga Lo voltearon Al jugador argentino De ninguna manera Esto está Justificando Después La acción anterior De Julián Camino Muy fuerte Sobre Oblitas Allí está Muy fuerte Sobre Oblitas Casi para descalificar Lo de Camino Empezó mal Empezó mal el partido El equipo argentino Mientras creo que también Amonestaron Al número 4 Peruano Leonardo Rojas El equipo argentino De Iliol De Iliol De Iliol como arquero Libero Daniel Pasarela Marcador lateral derecho Julián Camino Izquierdo Oscar Garré Stopper Enzo Trocero En el medio Barbas Yusti Burruchaga Completan Pasculi Maradona Y Valdano Por el equipo Que dirige Challe Acasuso Línea de 4 Rojas Díaz Olaechea Castulo Mediocampo Cueto Velázquez Reina Ataque para Barbadillo Navarro Y Oblitas Los suplentes En el equipo Argentino Pompido Ruso Ruggeri Troviani Y Gareca El técnico Es el doctor Carlos Salvador Bilardo Suplentes En el equipo Peruano Canosa Chirinos Uribe Irano La Rosa Dirige Roberto Challe Muy fuerte Lo de Camino Con mucha Dureza Sin necesidad Seguramente Habrá tiempo Adicionado De reglamentario Estamos llegando A los 5 Minutos Hay tiro Libre La ejecución El segundo Marcador Central Jorge Olaechea Va a entrar Uribe 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 Va a entrar En Perú Eusebio Acasuso Olaechea Viene a tapar Maradona Mientras Se está preparando El jugador Uribe El anticipo El anticipo Había sido De Enzo Trocero Ahí lateral Barbadillo Trocero Y ahora la falta Y ahora la falta Fue Sobre Julián Camino La cometió Oblitas Burruchaga Burruchaga Ya está Uribe Dentro del campo De juego Navarro Sigue En la camilla Trocero Barbadillo Allí se va Agarré Se le va Pafuria Rojas Baterías Daniel Ferrucci Únicas 30 meses De garantía Casilda Pujato Allí está Díaz Ola Echea Con el Capitán Díaz Se venía Rojas Bajaba Con él Pedro Pasculli Uribe El reemplazante De Franco Navarro Garré Junto a Barbadillo Maradona Venía buscando Ricardo Yusti Pasculli Díaz Burruchaga Valdano Oblitas Ocho minutos El partido sigue La Argentina Cero Perú Cero Una nueva Consideración De Fernando Niembro Allí está La pareja Esta vez Reina Lo que hace Es cruzar Sus manos En las espaldas Es el marcador De Diego Maradona Al igual Que ese Siete Díaz La pelota Es para el equipo Argentino En el ingreso Maradona Pasculli Sigue Pasculli No puede con el Rojas Llega Cueto La inflexión Y el tiro Libre Para el equipo Que dirige El doctor Bilardo Junto al primer palo Eusebio Acasuso Pide la barrera Burruchaga Y Maradona Para la jugada Preparada Valdano Trocero Pasarela Garre Pasculli Yusti Buscando el gol Para el equipo Argentino Reina Interpiele Entre la barrera Y la pelota Burruchaga Que no Maradona Que sí Llegaba Trocero Antes Solachea Burruchaga Ahí Saque de alto Buscando por arriba La argentina Maradona Ubicando la pelota Para Pasarelo Trocero Bien Allí Velázquez Sobre los dos Cabeciadores argentinos Después Burruchaga Que va a buscar La devolución Y le pega Desde muy abajo A la pelota Tirándola por arriba Del travesaño Pero Fue Muy buena La ubicación De Velázquez El hombre más alto De Perú Entre los dos Zagueros centrales Del equipo argentino Afeitadoras Phil Shave Plan 3 pagos Magic Comfort Entre Ríos 629 Marcelo Laujo Emilio Márquez De Mezquita Cubre el ataque Del equipo peruano Mientras que Carlos Rosa Martins El de Argentina La colaboración La colaboración Desde el campo De Juego De Enrique Moltone Ola Echea A Casuso Por ahora La Argentina Ataca Pero es un encuentro Desprolijo La salida peruana Con Ola Echea A Casuso Recordamos El empate Favorece Al equipo argentino Hay un punto De diferencia Sobre el seleccionado Peruano Trocero y Uribe Camino Trocero El rebote En Uribe El reemplazante De Navarro Y lateral Para el equipo argentino Camino Daniel Pasarela Barbas Corre Uribe Infracción De Julio Uribe Burruchaga Garre Acompaña a Yuste Aquí está Ricardo Yusti Bajó Barbadillo Garre El anticipo De Ola Echea Maradona y Reina Ganó El emperador Maradona Maradona Ola Echea Que no alcanza Pasculi Vamos Pedro Pedro Gol 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 Argentina México Espera La Argentina Eliga a los Perú Por 1 a 0 Con gol de Pedro Pasculi Como no aconteciera En Lima Aquí sí Maradona Se le va a Reina Como puntero izquierdo Abriendo la cancha El conjunto nacional Allí se va Diego Maradona El envío Pasculi Que anticipa Le pega De zurda Y la Argentina Le está ganando A Perú 1 a 0 Así Jugando al fútbol La Argentina Es más que Perú Otra vez la reiteración Maradona Que lo dejó a Reina En el camino El centro Pasculi Que la detiene Con la pierna derecha Y le pega de zurda La base del palo Y la Argentina Ganando 1 a 0 El gol A los 12 minutos Del primer tiempo El aliento Para el emperador Maradona En el tiro libre Un zurdo Que le pega Muy bien Y muy fuerte Daniel Pasarela Ahí va Pasarela Barrera Valdano Que no puede Llega Pasculi Ahí está Pasculi Palo Pero había antes Infracción Mano de Valdano Observamos la jugada Otra vez Pasarela Pasculi Que lucha El rebote Y cuando Pasculi Le pega a la pelota Había una posición Adelantada de Valdano Y también Esta La pelota Laba al final Línea completa En anteojos Para Sol Y recetados Óptica Gallo Ola Echea Trocero Que anticipa A Uribe Hay infracción Cobrada por el señor Arpicilo Acomoda Ola Echea Trocero En la marca De Uribe Díaz Acosaba a Maradona Burruchaga Velázquez Comparta sobre barbas Y uno se pregunta ¿Qué hará Perú? Necesita ganar Por lo tanto Hacer dos goles Para clasificarse Directamente A México 86 Lo que se observa Es que Reina Lo sigue a Maradona Todavía Maradona Justi Pasarela Urruchaga Se proyecta Julián Camino Valdano Díaz Barbas Justi Pasarela Valdano Que lo busca Maradona Maradona Rojas Se pesa pelota Para mí Tiene que haber Tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo Que gana Este partido El seleccionado Argentino De fútbol En la ejecución Jorge Burruchaga Pasculi Maradona Pasarela Valdano Justi Carré En el área Perúará Isaac Es Pasarela Siempre Líbero En la Argentina Trocero Encimó En los primeros minutos A Navarro Ahora Uribe Abierto Los marcadores De punta Camino Y Garré Sobre los dos punteros Peruanos Oblitas Y Barbadillo Un poco más adelantado Por la derecha Barbas Justi Volante Sobre la izquierda Ya hemos pasado Los 15 minutos Iniciales De este encuentro Cueto Tapaba Justi Velázquez Que luce un arete En su oreja derecha Cueto Justi Y Valdano Por adentro Maradona Buscando el segundo Valdano Valdano Maradona Maradona Sacaba Díaz Esperaba Rojas Y ahora Cueto Ferretería Industrial El Indio La más completa Oscar Garré Tapa Uribe Burruchaga Justi Barbas Garre Barbas Burruchaga Barbas Garre Barbas Acompaña Acompaña Burruchaga Tapaba Velázquez Burruchaga Valdano El Ole Acompaña El equipo argentino Pasculi Burruchaga Pasculi Diego Aquí Julián Camino 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 Se levanta Valdano 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 Velázquez Barbas Y rechazaba Y rechazaba Reina Garre Hay lateral Una nueva consideración Una nueva consideración De Fernando Niembro Hay aplausos para el equipo argentino Retiene la pelota Toca Toca en el fondo Para que Perú salga Perú no va a salir Perú no quiere jugar Se conforma con este resultado Así Mezquino 1 a 0 Con ellos se iría Realmente conforme Argentina asegura la pelota Traslada en función ofensiva Y juega mucho mejor que Perú Marcelo Arauzo Valdano Que le gana A Castulo Allí va Valdano Por adentro Diego Vamos Diego Vamos Emperador Emperador Allí va Diego Maradona Se pasó en la gambeta Y le quedó para la derecha Ya sabemos Esa siempre la usa Para caminar En el saque de arco Jorge Olaechea Bajaba para marcar Fajuli Luchaba con él Leonardo Rojas El marcador de punta izquierda Velázquez Díaz Lo busca Barbadillo Marca Garré Está cruzando Pasarela Cueto Urchaga tapa Anticipa Garré Yusti Yusti Pasarela Barbas Pasarela Enzo Trocero Jorge Burruchaga Maradona 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 que no puede Gastulo Velázquez Lo persigue Burruchaga Llega también Barbas Yusti Lo tocó Trocero Uribe Hay tiro libre Para el equipo Peruano Completamos el dispositivo Argentino Dijimos que los dos volantes Más retrasados Eran Barbas Por la derecha Yusti Por la izquierda Formando un triángulo En la mitad de la cancha El otro vértice Es Burruchaga El sportsman Y a disfrutar Del deporte El equipo de Bilardo Pasarela Barbas Camino Trocero Apura Uribe Oscar Garré Bajó Barbadillo Barbas Ola Echea Barbadillo Luchaba Cueto Uribe Oblitas Gastulo Tapa Pasculi Ola Echea Oblitas Con el camino Pasculi Que no puede Con Gastulo Oblitas Gastulo Uribe Pedía Barbadillo Sigue Uribe Marca camino Llega Trocero Maradona Se resbaló Reina Lo marca Velázquez Valdano Burruchaga Yusti Valdano Pasculi 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 Llegando 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 a los 22 minutos En claro En claro dos cosas Si Reina Utiliza recursos Desleales Y además En esto si estamos convencidos Que Maradona Puede imponer su habilidad En el duelo Cuerpo a cuerpo Con el número 17 de Perú Yusti Velázquez Lo perseguía Maradona Aquí está Uribe Llega Enzo Trocero Barbadillo por adentro Llegó también Velázquez Acompaña Oblitas 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 Yusti Reina Velázquez Se proyecta Rojas Reina Rojas Este es el marcador de punta Rojas Cueto Con el Burruchaga Falta de Jorge Burruchaga Tiro libre Para el equipo peruano Su tractor Deutz En Berrini y Cristiani Planes Excepcionales Que es derecho Cueto Que es zurdo Primer palo Marca filiol La ubicación Las órdenes Para Burruchaga Junto a Yusti Dos en la barrera Cueto Uribe por atrás De Trocero Velázquez Gol Gol Peruano José Velázquez A los 23 Ahora el partido está 1 a 1 Cueto Trocero que no puede Le bajaron la pelota A la entrada de Velázquez Tocó apenas Y puso el partido 1 a 1 Por Burruchaga Cuando observamos otra vez la acción Cueto Trocero que no puede El hombre que baja Filió el que duda Velázquez que llega Igual que Maradona A Casuso Aquí la reiteración Maradona que la quiere acomodar Con la derecha Para la entrada de Burruchaga Rubén Díaz O la echea A Casuso Díaz Carré Que le gana Barbadillo Cueto que no alcanza Maradona Y la inflexión de Reina Está acomodando Cargaré Se acerca para la ejecución Daniel Pasarela Mientras Seguimos viendo Como Reina Lo persigue A Maradona Burruchaga No alcanzaba Pascuri Había posición Adelantada De Valdano Barbas Julián Camino Barbas Pasarela 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 Pasculi Burruchaga Barbas Tocaba Oblitas Ahora Uribe Lo persigue Barbas Infracción Tiro libre Para el equipo Peruano 26 minutos Del primer tiempo Del partido Uno a uno Slim Yoga Bárbaro En pinta Calidad Y duración Barbadillo Oblitas Trocero Filiol Con mucha paciencia Y con un toque corto Y seguro El equipo Peruano Fue equilibrando El partido Marcelo Aralto Trocero Burruchaga Pasarela Burruchaga Garre Por adentro Ya están pidiendo Pasculi Y también Valdano Sigue Oscar Garre Llega Rojas Tiro de esquina Desde la punta Izquierda Para el equipo Argentino En la ejecución Jorge Burruchaga Sube el libro Pasarela Y el stopper Trocero Valdano Pasculi Maradona Junto a Justi Aguardando la ejecución De Burruchaga Burruchaga A Casuso Rojas Cueto Picó Barbadillo Paculi Valdano Valdano Reina Paculi Cueto Barbas Justi Velázquez Cuando la Argentina Presiona Cuando el pressing Es constante Allí se pierde El equipo peruano Por momentos Se diluye El movimiento De la Argentina Y permite Encontrar Espacio A los jugadores Peruanos Que tienen buena Técnica Y que pueden Asegurar La pelota En la salida Justi Pasarela No alcanza Barbadillo Trocero Barbas El pelotazo Es para Maradona Con él Va Reina Ya llegó Rojas Sigue Maradona Velázquez Justi Que no puede Barbas Lo persigue Uribe Se creía Que todavía Diego estaba ahí Y Diego Para no ubicarse En posición adelantada Después de esta acción Que observan Sale del campo de juego Barbas Creyendo Que Maradona Había vuelto Jugando de memoria Le cedió la pelota No estaba Uribe Rojas Acompañaba Barbadillo Barbas Rojas Pasarela Burruchaga Burruchaga Plum Conéctese con Magic Comfort Entre Ríos 629 La pelota Estaba en movimiento Otra vez Arpe Filo El brasilero Que dirige este partido Dice debe ejecutarse El tiro libre Normalmente Si se lo busca Maradona Ocurrirá lo de recién O Maradona se va O Reina le comete falta Carré Bajó Barbadillo Justi Pide Burruchaga También Camino Que se proyectó En la derecha Burruchaga Valdano Justi A Casuso Oblitas Trocero Que luchaba con Uribe Hubo infracción Del stopper Argentino Tiro libre El gol Pareció tocarlo Al equipo argentino Que no tiene La misma potencia Del arranque Y tampoco se espera A Perú Como en los primeros minutos Del partido Gastulo Tapa el camino Acompaña a Ulitas Por adentro Lluvicaba Barbadillo Garre Cueto Con él está Justi Barbas Cueto a mitad de camino Burruchaga Pasculi Acompaña a la izquierda Sigue Burruchaga Burruchaga Garre Rojas y Pasculi Infracción Del número 9 Argentino En 31 minutos Opina Fernando Niembro Es necesario Que Burruchaga Alcance cuerpo En la mitad De la cancha Para la Argentina Barbas está En una tarea De equilibrio Defensivo En la mitad De ese sector Justi también Por su andar y ven Burruchaga es el que Queda más libre Siendo tomado Maradona Él debe ser El conductor del equipo Ola Echea El Castulo Tapaba Barbas Se resbala Uribe Llega Trocero Pasarela La pide Piliol Justi Se está batando Su botín izquierdo Valdano Pasculi Junto a Rojas Infracción Del marcador Lateral derecho Tiro libre Para el equipo Que dirige el doctor Carlos Bilardo Son amonestados Verbalmente Por filo Rojas Y Pedro Pasculi Acomodó Maradona Pasculi Trocero Valdano Camino Esperando el centro Fuera del área Burruchaga Y Justi Ahí va Maradona Con Ernesta Reina Garre Maradona Reina Garre Otra vez Maradona Con él Reina Ahí tiro libre Para el equipo Argentino Pasarela Trocero Valdano Pasculi Garre En el área Peruana Maradona Burruchaga Acasuso Barbas Se quedó Como último hombre Barbas Con Filiol Pasarela Justi Burruchaga Se proyecta Garre Aquí está Oscar Garre Bajó con él Uribe Garre Marca Rojas Valdano Justi Recibe Barbas Trocero El rebote El rebote Encueto Uribe Barbadillo Velázquez Que pierde Con Burruchaga Carre Burruchaga Barbas Acompaña Acompaña Camino En el lateral Derecho Del ataque Argentino Aquí está Fulian Camino Hubo Infracción De Gastulo Tiro libre Para el equipo Argentino Filtraciones Membranas Cuber La casa Del impermeabilizador Godoy 3330 Dos peruanos En la barrera Le va a pegar Burruchaga Señas De Pasarela Como último hombre Burruchaga Pasarela Oblitas Justi Justi Acasuso La reiteración Pasarela La pelota Fue muy pasada A uno le gustaría Que la Argentina No se repitiera Tanto Con los centros Sobre el área Justi Un arquero Que hace la acción En dos tiempos Hemos ingresado Los últimos 10 minutos Del primer tiempo Seguramente Arpifilo Árbitro De este encuentro Descontará La demora En que salga Del campo El jugador Navarro Maradona Díaz Gastulón Maradona Está pidiendo Garre Aquí está Garre El que lleva Para marcar Es Cuoto Díaz Justi Barbas Oblitas Burruchaga Que no puede Con Barbadillo Sigue Barbadillo Tampoco pudo Justi Uribe Marcaba Pasarela Oblitas Oblitas y Barbas Uribe Justi Burruchaga Garre Basculi Basculi Rojas Garre Burruchaga Barbas Acompaña Camino Aquí está Julián Barbas Gastulo Burruchaga Maradona Había posición Adelantada Tiro Para el equipo Que dirige Roberto Chayi Está muy cerrado El equipo peruano Atrás Cuando Maradona Se tira sobre los laterales Hay desborde Y desequilibrio Cuando va Alguno de los marcadores De punta También Pero Perú Ha encontrado La fórmula Como para detener A la Argentina Ola Echea Con Acasuso Ola Echea Garre Y fracción De Barbadillo Aparece el aliento Para el equipo Argentino Pasarela Camino Burruchaga Justi Camino Pasculi Maradona Que apura Rojas Que cierra Acasuso El esforzman Y a disfrutar Del deporte Ola Echea Acasuso El zurdazo Del arquero peruano Barbadillo Con él estaba trocero Llega Burruchaga Oblitas Con él luchaba Barbas Barbadillo Velázquez Sigue Velázquez Con él Burruchaga Maradona Cueto Ficó Barbadillo Por adentro Barbadillo Gol Gol Peruano En 39 minutos Barbadillo Argentina Argentina 1 Perú 2 Maradona En la mitad De la cancha Con un taco Cueto Que se va Con mucha inteligencia Moviendo la pelota Con la pierna izquierda La pone para Barbadillo A las espaldas de Trocero A las espaldas de Trocero Alguien lo quiere tomar Barbadillo con el derechazo Y Perú Perú le está ganando a la Argentina 2 a 1 Desde otro ángulo Desde otro ángulo Desde otro sector Con la cámara en las espaldas Barbadillo que pone el partido 2 a 1 Para Perú Justi Pascule Barca Rojas Se acerca también Velázquez Sigue Pascule Velázquez Pasarela Carre Hipotecados Planes de viviendas Que beneficiarán A vastos sectores Sigue reunida La conferencia económica social CGT Empresario Y uno debe destacar Los méritos Del equipo peruano Supo absorber el clima El gol en contra inicial La falta contra Fanco Navarro Y después Con lentitud Con mucha paciencia Como ya se apuntó Asegurando el traslado De la pelota Y aprovechando errores Defensivos de la Argentina Le está ganando en River Ante una multitud Que vino a ver Un triunfo argentino El zurdazo de Acasuso Trocero Barbas Gurruchaga Maradona y Rojas Maradona Garre Maradona Llega Valdano Con él estaba Castulo Ahí tiro de esquina Desde la punta derecha Para el equipo argentino Maradona En el desborde Por la izquierda Cuando llegaba Valdano Primero el peruano Maradona En la ejecución Maradona Barbaras Barbaras El rebote La echea La echea Maradona 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 El derecho El derecho Las indicaciones Veían ustedes De Eusebio Acasuso Arquero peruano Pasarela Pasarela Burruchaga Barrera Hubo invasión De Cueto Que es amonestado Nuevamente Con pelota detenida Va a ejecutar El equipo argentino Todos los peruanos En su área Llegando a los 45 minutos Maradona Acomodar Por la parte de afuera De la barrera Sobre el palo derecho De Acasuso Apenas llegaba El arquero No tenga goteras Tenga Imperruf Membranas flotantes Techados con fibras Incorporadas La casa del impermeabilizador Godoy 3330 Que recibió de Yusti Burruchaga Camino Marca Gastulo Maradona Gastulo Oblitas Yusti Barbas Oscar Carré Llega para la marca Velázquez Se acerca Roja Garreé Acasuso Barbadillo Barbas que no puede Cueto Y en este momento Aplicando solamente 52 segundos De tiempo adicionado El reglamentario Ha terminado El primer Se ha ubicado Burruchaga Acasuso Arrodillado Arrodillado Dentro Del arco peruano Dio la orden Arpipilo Ya están jugando La Argentina Frente a Perú En los últimos 45 minutos Barbas Burruchaga Oblitas Uribe Con él Con él está Barbas Goteras In Permebilizador Godoy 3.303 Lo va a enfrentar Oblitas Trocero Apura Barbadillo Pasarela Trocero Burruchaga Barbas Guerre Por adentro Valdano También Pasculi Barbadillo Guerre Trocero Nervioso Impreciso El equipo argentino Pasarela Justi Marca Cueto No puede Hay infracción Tiro libre En un minuto y medio Del segundo tiempo El que acomoda es Daniel Pasarela Maradona Llegaba Trocero La tiene Uribe Había despejado Gastulo Hay nuevo lateral Pasarela Barbas Oscar Garré Bajó Barbadillo No tenga goteras Tenga imperroof Membranas flotantes Techados con fibras Incorporadas La casa del impermeabilizador Godoy 3.330 De un lateral Otro lateral Garre Pasarela Se proyecta camino En la derecha Burruchaga Marcaba Velázquez Barbas Sigue Barbas Burruchaga y Rojas Ola Ola Echea Maradona Posición adelantada De Julián Camino Tiro indirecto Fernando Niembro El equipo argentino Uribe Uribe Con él está Trocero Gastulo No puede Trocero Llega Barbas Aquella posición de Uribe Tirándose atrás Sacándolo a Trocero Lo incomoda al equipo argentino Maradona Reina Nuevo lateral Para el equipo De Bilardo Aunque el árbitro dice Infracción sobre Maradona Le va a pegar Burruchaga Burruchaga Pasarela Uribe Barbas Sigue Barbas Rojas Rojas con él Barbadillo De largo Yusti Cueto Esa es la posición de Uribe Que les estoy marcando Tirándose atrás Es el que baja Todas las pelotas Y las asegura En la salida Del equipo peruano Uribe Cueto Lo buscaba Barbadillo Lucha Trocero Garre Yusti Pasculi Picón Maradona Va Díaz Y ola Echea Díaz Tapaba Pasculi Rojas Yusti A infracción De Díaz Tiro libre Para el equipo argentino Yusti Burruchaga Pide Valdano Antes Ola Echea Camino El que tapa Es Oblitas Barba Llega Velásquez Camino Uribe Velásquez Oblitas Que recibió De Gastulo El Sportsman Y a disfrutar Del deporte Aunque hay un jugador Cerca del área Argentina Que está caído Y solicita Arpifilo El ingreso De la camilla Para que sea retirada Es Cueto Moltoni ¿La gente pide a Gareca? Sí Sí, por momento sí Y Perú aprovechará La impaciencia argentina No solo de sus jugadores También la del público Tratará de estirar Cada minuto Y se jugará Muy poco En el segundo tiempo Ingresaron Emilio Márquez De Mezquita Y Carlos Rosa Martens Jueces de línea También brasileros A la posición Del jugador peruano Pide en cambio Pide en cambio ¿Cómo demora? ¿Cómo demoran En sacar esa camilla? Si ustedes observan Había un jugador Que la retenía Observa Su cronómetro Arpifilo Recordamos En el primer tiempo Muchos minutos Al número 15 Rubén Díaz Acomodó la pelota Para este tiro libre Del seleccionado Visitante Oblitas En la ejecución Ola Echea Viene buscando Barbadillo Con él va Daniel Pasarela Pasarela Está pidiendo filiol La salida es Con Oscar Garrea Acompaña en ese lateral Este hombre Ricardo Yusti Se acerca Burruchaga Aquí Marcelo Araujo Ingresa Cueto nuevamente Allí está Barbas Barbas Llegaba Valdano Aquí está Valdano Valdano Había cerrado Gastulo Yusti Barbas Gastulo Pasarela Yusti Maradona Hubo infracción De Reina Phillips Plan Conéctese Con Magic Confort Entre Ríos 629 Junto al primer palo Ya se está ubicando Acasuso Tratando de acomodar Su barrera Todos los jugadores Peruanos Están en posición Defensiva Cinco de ellos Conforman la barrera Ahora se acercó También Cueto Va Pasarela El arquero Pasculi Un remate Violentísimo De Pasarela Con pierna izquierda Un arquero Hoy no seguro La llegada Del hombre De Argentinos Juniors Que se eleva Mete el cabezazo Y se va por arriba Del travesaño Permanente Rojas Rojas Sigue Maradona Cueto Rojas En el ingreso Para el equipo Para el equipo argentino Maradona 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 Velásquez Maradona Del segundo tiempo Del segundo tiempo Garre Garre Barba 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 Desde atrás Marca Velásquez Rojas Por adelante Burruchaga 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 Llega Pasculi Díaz Hay tiro de esquina Desde la izquierda Para el seleccionado Local Semellas Maíz Compre mejor Ambrogio y Mancini En Chañar Ladeado Jorge Burruchaga Burruchaga Saltaba Saltaba Pasculi Que no alcanza Barbadillo Pasarela Camino Marca Barbadillo Sigue Camino Tiro libre Para el equipo argentino Cada vez se encierra Más Perú Y siguen llegando Los centros Sobre el área De Acasuso Acomodó Justi En la ejecución Burruchaga Trocero Pasarela Pasculi Maradona Camino Justi Esperando en el área Peruana Burruchaga Salta Valdano Trocero Velázquez Uribe El tiro de esquina Desde la izquierda Nuevamente Para el equipo Que ataca Permanentemente En la ejecución Ahora Maradona Puesto único Hombre en la barrera Maradona Maradona Gastulo Burruchaga Burruchaga Trocero 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 Como lo anticipó Enrique Moltoni Va a ingresar En el equipo Argentino El jugador Ricardo Garica Hemos pasado Los 15 minutos Del segundo tiempo La Argentina 1 Perú 2 Burruchaga Pasculi Maradona Sigue Maradona Maradona A Casuso Pasarela Justi Seguía Justi Valdano Guerre Pasarela Recibe Barbas Marca Uribe Trocero Velázquez Sacaba Oblitas Hubo infracción De Barbas Tiro libre Para el equipo Peruan Marcelo Araujo Si Va a ingresar Ricardo Gareca Sale en estos momentos Julián Cabino Barbas Va como marcador Sobre aquel costado Encima de Oblitas Hola Echea Garré y Barbadillo Pide Uribe Barbadillo con Garré Sigue Barbadillo Hay tiro de esquina Desde la izquierda Ahora para el seleccionado Que dirige Roberto Challe Baterías Daniel Ferrucci Únicas 30 meses de garantía Casilda Pujato El otro era Uribe Oblitas Cueto Llegaba Yuste Y otra vez Pero ahora con las manos Juan Carlos Oblitas Barbadillo Estaba marcando Barbas Barbadillo Está llegando Uribe Velázquez Nuestro cero Valdano Acompaña a la izquierda Ricardo Gareca Sigue Valdano Marca Velázquez Valdano Yuste Paculi llegó También Gareca Saque Valdano En un momento Enrique Moltoni Nos informará sobre el cambio Que se está preparando En el seleccionado peruano Se prepara Marcelo El 20 chirinos En Perú Velázquez Rojas No puede Gareca Acompaña a Uribe Uribe Rojas Infracción En un momento Ingresará el defensor Chirinos Reina Uribe Con el Garré Perdón Era Barbadillo Que bien regula Para Perú En la salida De la mitad De la cancha La pelota El número 6 Velázquez Tiene capacidad Para tratar la pelota Y también Para manejar El tiempo Y la distancia Pasarela Pasarela Burruchaga Gareca Sigue Gareca No pudo cueto con él Enfrenta Rojas Velázquez Garec Garec Valdano con Rojas Falta del marcador De punta Tiro libre Para el equipo Argentino Burruchaga Recibió De Justi Burruchaga Para Diego Díaz Velázquez Y son hasta aquí Escasas las participaciones De Maradona En el segundo tiempo Para la Argentina El Sportman Y a disfrutar Del deporte Arreina Garec Recibe Pasarela Alguna dificultad En la pierna derecha De Velázquez Burruchaga Rojas La pelota que rebota En Justi A Isaque de Arco Se va Reinas No Garre Cueto Marca Burruchaga Llegó Maradona Reina Uribe Pasarela Pasarela Gareca Se acerca para la marca Velázquez Velázquez Barbas Tapa hora Olitas Burruchaga Con él estaba Cueto Barbas Burruchaga Maradona Garré Sigue Garrero Pero sigue Barbadillo Llegaba Rojas Valdano Valdano Llegaba para Juli Antes Velázquez Rojas Trocero Trocero Maradona La infracción De Reina Ley de ventaja Justi Barbas Pasculi Llega Gareca Gareca Díaz Díaz Toca justo Y hay tiro de esquina Desde la izquierda Nuevamente Para el equipo Argentino El mismo cambio Que hace siete días Realizan los peruanos Lleva Reina Va a ingresar Chirinos En la ejecución Ricardo Justi Justi Despejaba Reina Uribe No puede No puede Borruchaga Infracción De pasarela Slip Yoga Bárbaro En pinta Calidad Y duración Ahí está el cambio Marcelo Araujo Se va El 17 Reina Ingresa El 20 Chirinos En Perú El remate De Uribe Y el saque de arco 23 minutos 30 segundos Del segundo tiempo Valdano Con el esta oblita Sigue Valdano Se acerca Uribe En el rebotó Barbadillo Uribe Oblitas Pasarela Hay tiro libre Olachea sale Buscarlo A Diego Maradona Fue segundo Marcador central Ahora viene A la mitad De la cancha Chirinos Es primer Marcador central Díaz El segundo En el equipo Peruano Garré Burruchaga Viene corriendo Garré Rojas Cueto Trocero Gareca Que no alcanza Despejaba Chirinos Uribe Oblitas Tapa Barbas Sigue Oblitas Lo va a enfrentar A Pasarela Infracción Desde atrás De Barbas Amonestación Para el ahora Marcador De Punta Argentino Perú por supuesto Está más tranquilo El equipo Argentino Entrando ya En el terreno De la desesperación Últimos 20 minutos De este partido Cueto Hay posición Adelantada De Uribe Tiro indirecto Filiol Trocero Pasarela Maradona Con el estado Olaechea Justi Barbadillo Le había ganado Antes Cueto Trocero Burruchaga Valdano Olaechea Y Maradona Maradona Oblitas Barbadillo Sigue Barbadillo Garré Hay falta De Uribe Marcelo Troviani Se prepara En Argentina Barbas Justi Trocero Gareca Maradona Lucha con Velázquez Maradona Ah Hubo mano Mano de Rojas Ahí está el juego De Maradona Hay una mano El juez No la juzgó Intencional En la ejecución Burruchaga Burruchaga Llegaba Gareca Gareca Oblitas Ferretería Industrial El Indio El Indio La más completa Cruza Pasarela Beliol Yosti Burruchaga Cueto Velázquez Burruchaga Marcando la salida De Rojas Ahora lo persigue Trocero No puede Barbadillo Garre Pasarela Yosti Marcaba Velázquez Barbas Garre Trocero Trocero Velázquez Barbas Oblitas Velázquez Yosti Hubo infracción De Uribe En la ejecución Daniel Pasarela Daniel Pasarela Trocero Burruchaga Pide Barbas Menos de 15 minutos Para que termine Este partido Uribe Oblitas Barbadillo Burruchaga Luchando Infracción fuerte De Barbas Recordamos Que Barbas Estaba Amonestado Amonestación Para Daniel Pasarela Daniel Pasarela Ha perdido el control El equipo argentino Que no encontró El camino En el segundo tiempo Ante un Perú Sereno Tranquilo Que supo Definir En el primer tiempo Y que lo ha puesto Lo ha puesto muy nervioso Al conjunto de Bilardo Allí observamos A Marcelo Troviani En la ejecución Burruchaga 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 Pasarela Trocero Trocero Paculi Discuten Trocero Y Arpiz Vilo Amonestado En su trocero Garre llegaba a Maradona Antes Despejaba a Olaychea Burruchaga Llega Pasarela Y Valdano Pasarela Pasarela Gol Garreca Gol Gol Argentino Pasarela Y Garreca Empujando Dicen que el partido Está 2 a 2 Y México Recibe otra vez Al equipo argentino Genial Lo de este hombre Genial Lo de Pasarela Espectacular De un jugador argentino Porque cuerpeó Porque puso Toda la voluntad Porque puso Toda la fuerza Todo lo que hay que poner En un momento como este Un valor cumbre Del equipo argentino En esta acción Daniel Pasarela Cuerpeó la pelota La llevó Le pegó de derecha Después entraron varios Pero lo de Pasarela Es Es Realmente Para valorar Por partida doble Porque observen Allí va A ganarle A un equipo Que era más sereno A otro Que estaba desesperado Como el argentino La pelota que se cruza Pasarela Que la va a buscar Y en el En el gran capitán Del 78 Y del 82 A pesar de que después La empujan otros En él En ese remate De Pasarela Hay que encontrarle Un poco La explicación No solo en el remate Sino también En la corajeada De Daniel Pasarela Hay que encontrarle Llega Gareca Ricardo Gareca Maradona 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 Unica salvada Gareca Impresionante El ataque argentino Había dicho Había dicho Que estaba Van Der Es Está Van Der Es Pero está Boffin También Por parte De Bélgica Está Con el 8 Bestaño El 9 Marc De Gris Lorenzo Skylands Con el número 10 Y el 11 De Bélgica Así que Con el número 6 Está Boffin No está Wallen El hombre Que yo les le El técnico Van Der Es Este fue un jugador Extraordinariamente Bueno La banca Bodar Medved Bueno No la pudimos ver Pero al haber generador De caracteres No tendremos Mayor problema Vamos a ver España Ya le dijo Karim Que no está Caminero Ni oro Ni oro Era una De más A Donato Y a Hierro Bueno Ahí está Su bizarreta Del Valencia Julen Julen Belzuez Del Zaragoza Abelardo Del Barcelona Alcorta Del Real Madrid Nadal Mallorquín Del Barcelona Hierro Malagueño Del Real Madrid Luis Enrique El Asturiano Del Real Madrid Julen Guerrero El Vasco Del Bilbao Salinas Otro Vasco Del Deportivo La Columnia Donato Brasileño Español Del Deportivo Y Salgi El Catalán Del Barcelona En este caso Todos españoles A defender La camiseta roja De España Moro Callizale Golpechea Marisca Y Pizzi En la banca Del equipo español Que dirige este hombre Que está ahí en el centro Javier Suberente Que esta semana Tuvo problemas Con todo el mundo Sí Qué barro Hubo peleó Con todo el mundo Peleó con Valdano Con Capa Con Chris Con todo el mundo Peleó Entonces Julen Guerrero Sustituyendo A Caminero En la selección De España Que está de azul Debemos hacer una mención Al campo de juego Porque habitualmente En el Brasil Nos encontramos Con campos de juegos Que no solo son De dimensiones Desacostumbradas En la Argentina El Maracaná Es más grande Que el de San Lorenzo Almagro Que es el más grande Que hay En la República Argentina En este caso Pero más allá de ello Con un gramado especial Aquel césped De hojas anchas Sin embargo Este Es mucho más parecido Al gramado De los campos En la Argentina Lo que pasa Que se un Una noche espectacular Sobre el río de Janeiro Aquí en Brasil 29 grados La temperatura Digamos que la policía Ha desalojado Un sector de la tribuna Que está detrás del arco Que va a custodiar En este primer tiempo Pablo César Para dejar tranquila A la gente independiente Que está ubicada Precisamente En su mayoría En la platea Que está detrás de ese arco Hay gente independiente